Música Vale, entonces sabemos que estamos en medio de un pitote medioambiental tremendo y que nos hace falta poner en marcha toda una serie de cambios para poder relacionarnos con el medio que nos rodea de manera que se pueda seguir haciendo a largo plazo que nos podamos seguir nutriendo de alimentos, del agua, del propio medio físico en que vivimos de formas que puedan ser realmente sostenibles y esto implica tomar toda una serie de decisiones y la pregunta es ¿cómo se toman esas decisiones? ¿Qué está haciendo usted? Papeletas para los votos Si nos fijamos, en la mayoría de espacios informales en los que nos movemos ya sean nuestros grupos de amistades o las familias, etc. las decisiones se pueden tomar de forma que se tengan en cuenta las necesidades de todas las personas implicadas y no hace falta que venga nadie de fuera a imponer su visión ni hace falta traer a una persona experta que decida cómo se puede hacer aunque pueda informar esa decisión De hecho, en muchos de nuestros pueblos o nuestras comunidades hay toda una serie de bienes que se llaman bienes comunes que pueden ser agua, pastos, etc. en los que la toma de decisiones se realiza de esta manera es la propia comunidad a la que influye, la que toma las decisiones conjuntamente sobre cuáles son las mejores maneras de hacer las cosas y no hace falta que venga una empresa o un ayuntamiento a gestionarlas por ellas Elegida por aclamación De unas décadas para acá, hay gente que piensa que cuando cada persona individualmente pone sus intereses en la toma de decisiones esto redunda en un beneficio mayor para el común y esto puede salir muy mal Desde la Fundación Entre Tantos pensamos que la mejor manera de tomar decisiones es de forma participada es decir, que todas las personas a las que va a afectar esa decisión tengan forma de estar implicada en ella y creemos que esto es lo que lleva a que esas decisiones tengan mejores resultados a largo plazo y para toda la población Lo que ocurre es que cuando se toman decisiones entre mucha gente también surgen conflictos pero esto no quiere decir que sea imposible hacerlo simplemente hace falta paralelamente tener formas de resolver esos mismos conflictos Esto puede aplicarse, por ejemplo, a cuando una población quiere decidir qué es lo que quiere que se produzca o se consuma en su zona o cuál es la mejor manera de proteger estos bienes comunes de los que hemos hablado antes En la Fundación Entre Tantos pensamos que participar es una habilidad que se puede aprender como se pueden aprender muchas otras y que aunque a veces enfrentarse a esos conflictos puede ser incómodo mucho más incómodo es tener que convivir con una decisión que otra persona ha tomado por ti y te la tienes que comer y ya está Y nos parece que todas estas formas tanto de decidir participadamente como de gestionar estos conflictos que pueden surgir nos van a ser muy necesarias para podernos enfrentar a los desafíos de las décadas que vienen a los desafíos de las oportunidades Gracias.